... Precisamente el aumento de contagios en esta sexta ola deja imágenes como estas... ...decenas de personas esperaban esta mañana así en Vigo, bajo la lluvia... ...para someterse a un cribado mediante una prueba PCR gratuita. Largas esperas también en la Fira de Barcelona, en este caso... ...personas que esperaban a veces horas para vacunarse después de que este fin... ...de semana haya entrado en vigor el pasaporte COVID en hostelería, gimnasios... ...y otros establecimientos en Cataluña. La incidencia del virus entre los más pequeños está muy por encima de la media... ...superan los 400 puntos. Se toma la decisión de vacunarles, en España son 3,3 millones de niños entre 5 y 11 años... ...después de que en Estados Unidos se hayan puesto más de 3 millones de dosis en esta franja. Y para tranquilidad de todos los padres decir que no hay grandes problemas... ...en el grupo de menores de 12 años que se hayan reportado ni se hayan detectado... ...y que estas vacunas son seguras. Podríamos volver a imágenes como esta, de vacunación en los coles. Queda en manos de cada comunidad decidir cómo se les cita y dónde se les vacuna. Castilla-La Mancha, por ejemplo, ya ha establecido que lo harán los centros educativos. En Madrid tendrán un circuito propio. Buscar líneas de vacunación en los niños separadas de los adultos. En Cataluña aún no tienen claro dónde se vacunarán, pero sí el orden. Empezaremos por los de 11 años y a partir de aquí se irá bajando. El objetivo, evitar los casos graves y de COVID persistente en los más pequeños. También ayudar a contener la transmisión en el resto de franjas de edad. Si queremos llegar a la protección de grupo, suponen el 10% de la población española... ...y evitar que el virus circule, así que esa sería otra razón. El virus deja este mapa, gana terreno en todas las comunidades. Aquí vemos la media de contagios que provoca cada caso detectado. Es lo que llamamos razón de tasas. La mayoría de autonomías está entre 1,5 y 2. Las consecuencias del puente las vamos a ver dentro de un par de semanas. Después del puente van a venir las cenas y reuniones y después va a venir la Navidad. Con lo cual el futuro no es muy halagüeño. Así que la vacunación de los niños podría ser clave para contener esta sexta onda epidémica. A Pablo se le vio por última vez en esta zona de bares de Badajoz en la noche del pasado jueves. Iba a tomar el bus para volver a la residencia universitaria donde vive como estudiante de medicina. Pero no llegó. Al día siguiente saltaron las alarmas entre sus amigos y familiares. Él tenía previsto pasar el puente con sus padres, con sus hermanos, en Cáceres, donde ellos viven. Y bueno, pues es que nos pilla que no sabemos muy bien qué es lo que ha podido ocurrir. Una desaparición voluntaria desde luego la descartamos completamente. La pista que ha seguido el operativo de búsqueda que se ha desarrollado desde el viernes ha sido la de su móvil, encontrado por un pescador en Las Crespitas, área junto al Guadiana alejada del casco urbano. Los dos primeros días se rastreó el río y sus orillas y después siguiendo las últimas señales de ubicación del teléfono. La parte de donde ha aparecido el teléfono móvil, el pico del Guadiana, es una zona con muchas arboledas, con muchos cañizos. Se ha hecho un rastreo minucioso. La parte de arriba con los equipos acuáticos y los pozos con cámaras subacuáticas. También se han hecho inspecciones oculares en las cercanías de la residencia en la ciudad universitaria, pero no se ha encontrado ningún indicio sobre su paradero. Esta mañana se han suspendido las batidas sobre el terreno, pero la investigación policial sigue adelante y los equipos de Cruz Roja y Protección Civil en pre-alerta para movilizarse en cuanto se señalen nuevos escenarios de búsqueda. La pequeña embarcación salió a faenar desde el puerto de Isla Cristina, que está en la parte de arriba, por el río Carreras, hasta salir por la barra, hasta la isla de La Gaviota y salió a mar abierto, donde se encuentran las mejilloneras. El operativo de búsqueda, que desde el sábado dirige el Centro de Coordinación del Salvamento Marítimo, localizó el domingo en Aguas de Cádiz a la embarcación con uno de los dos tripulantes a bordo. La Guardia Civil ha abierto una investigación para intentar esclarecer los hechos, ya que del otro tripulante nada se sabe hasta el momento. Por el momento es todo muy confuso, según la Guardia Civil, que centra parte de su investigación en las engravaciones de la Cámara de Seguridad del Puerto Deportivo, donde la embarcación desaparecida tiene su base. La pequeña embarcación de pesca salió a faenar el viernes en Aguas de Isla Cristina con dos tripulantes a bordo, uno de ellos un hombre de entre 30 y 40 años y vecino de Isla Cristina, que es a quien se busca en estos momentos. Hoy nueva protesta de los ganaderos por el precio de la leche en Cantabria. Se han manifestado con sus tractores ante una factoría de Nestlé. Están negociando con esa empresa el precio por litro de la leche para el próximo año, pero el diálogo está bloqueado por cinco céntimos de diferencia. Dicen que en Cantabria quedan ya menos de mil ganaderos de leche y el sector no ofrece garantía de vida de futuro a los jóvenes. El precio medio de la electricidad bajará mañana casi a la mitad de los casi 200 euros megavatio hora a los 108,73 céntimos. El precio mínimo será de 14 euros en la franja comprendida entre las 4 y las 6 de la mañana. La DGT pide a quienes estén de puente en el norte de España que adelanten la vuelta por el riesgo de nevada. Se espera la llegada de un nuevo frente frío y la nieve podría complicar la circulación no solo en las carreteras secundarias. Las alertas se suman a los avisos por oleaje y viento en el Cantábrico y en Galicia. Hacía días que no veíamos esta imagen. Una densa columna de humo y de ceniza sale hoy del volcán hacia el norte y el noroeste de la isla. En el día de ayer empezó a haber varias detonaciones, seguramente porque el conducto estaba cerrado, taponado y ha vuelto a abrir y tenemos otra vez la actividad que hemos visto en muchos momentos con una emisión de piroclastos y una columna que se levanta bastante. Preocupan especialmente las grietas y fracturas en la parte superior del cono secundario. Con la explosividad de las últimas horas, lo más probable es que hayan caído hacia el interior, pero no peligra la estabilidad del volcán. Estas fisuras ocurren puesto que el edificio es muy inestable, además ya tiene menos presión puesto que hay menos material y al final ocurren pequeños derrumbes, pero que además incluso van hacia adentro, con lo cual el impacto va a ser muy pequeño. La lava fluye sobre todo por la zona central, a través de tubos lábicos, y se dirige hacia el oeste. Se habría unido a la que apareció el fin de semana y que está cayendo por el cantil, camino del mar. No creemos que vaya a afectar a ninguna zona virgen, a ninguna zona no arrasada, esa colada, porque va por encima de las coladas anteriores. ¿En serio? A limpiar el tejado en la casa. Hoy los vecinos no han podido acceder a la zona de exclusión, porque hay un nivel muy elevado de gases al sur de La Palma. Según la UME, podría estar relacionado con un nuevo centro emisor. En la isla de Java, en Indonesia, ya han muerto 34 personas por la erupción del volcán Semeru. La ceniza cubre ya las aldeas más cercanas y la lava ha afectado a importantes vías de comunicación. Muchas casas han perdido los tejados y 2.000 familias necesitan alojamiento con urgencia. Hay 17 desaparecidos. Las tareas de rescate se han complicado por las fuertes lluvias y las bolsas de aire caliente que emanan del volcán. Los tambores de guerra vuelven a sonar en Ucrania. Documentos de inteligencia estadounidenses advierten de que Rusia planea una nueva invasión del país vecino a principios de 2022, acumulando hasta 175.000 soldados rusos cerca de la frontera ucraniana. El presidente Putin lo niega, pero pide a la OTAN garantías legales de que no seguirá expandiéndose hacia el este y de que no desplegará armas que amenacen a Rusia cerca de su territorio. Muchos analistas ven la movilización masiva de tropas rusas como un hordago de Putin para forzar a Biden a negociar. Otros creen que el riesgo de escalada militar es real. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se prepara para cualquier escenario, con apoyo de Washington. Nuestras fuerzas armadas defenderán la libertad y soberanía del Estado frente al agresor ruso, ha dicho Zelensky. El ejército ucraniano se ha modernizado en los últimos años y recibido sofisticadas armas de Estados Unidos, algo que desde aquí, desde Moscú, se percibe como una amenaza existencial que están dispuestos a combatir. La tensión se palpa en las trincheras del este de Ucrania. Donde el conflicto entre Kiev y los rebeldes prorrusos podría subir de intensidad. Ya ha dejado 14.000 muertos desde 2014, mismo año en que Rusia invadió la península ucraniana de Crimea, detonante de esta nueva guerra fría del Kremlin con Occidente. Fin de la cumbre virtual entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia sobre la mesa el delicado asunto de Ucrania. El Kremlin ha dicho que espera un nuevo encuentro en persona para poder discutir lo que ha calificado como lamentable estado de las relaciones entre ambos países. El encuentro ha durado algo más de dos horas y Biden hablará ahora con Merkel, Macron, Johnson y Draghi. El próximo canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, viajará a París y Bruselas después de su investidura mañana en el Parlamento. Lo ha dicho después de la firma formal del acuerdo de gobierno con verdes y liberales, una fórmula inédita en Alemania. Scholz, que ha anunciado dar continuidad en la política exterior, sigue la tradición de remarcar la relación con Francia y la Unión Europea. El gobierno chino advierte un boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos de Invierno de Pekín puede socavar el diálogo y la cooperación entre los dos países en materias importantes y pide a Washington que no politice el deporte. El portavoz de Exteriores chino ha dicho que Estados Unidos pagará un precio por esta acción y que China tomará medidas. Y todo esto ocurre solo semanas después de la reunión virtual entre Xi y Biden, que pretendía rebajar la tensión entre las dos potencias. De momento, solo Nueva Zelanda se ha unido al boicot estadounidense.